El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Legislatura Local, Saúl Monreal Ávila, acusó a medios de comunicación de favorecer al Partido Revolucionario Institucional. El diputado Zacatecano aseguró que dichos medios de comunicación se han dirigido a la sociedad sin objetividad ni transparencia, pues más del 50% de su transmisión está enfocada a favorecer a los abanderados de la Coalición Compromiso por México. Asimismo, anunció que se presentará una denuncia ante el Instituto Federal Electoral, el Ministerio Público y la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el PRIista Alfredo Bonilla, candidato a diputado federal por el primer distrito, pues ha pintado bardas destinadas al PT. Monreal Ávila sugirió al abanderado del PRI y del Partido Verde que se preocupe mejor por las acciones del que llamó su gobernante, Miguel Alonso, quien, aseguró, no ha sabido darle rumbo ni dirección al Estado.